Sole, Sole, escuchame, estaba comiendo una pera y vos sabés qué, me olvidé dónde es que vamos a estar mañana. Mañana vamos a estar a las 17 horas en el puerto de Colón, así que no sé, qué le decimos a la gente. Qué bueno que nos esperamos y que les mandamos un abrazo súper, súper fuerte. ¡Chau!